LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás Seguimos en casa pero estamos contentos Sí señor, sí señor Que nada de lo que pueda pasar O que vaya pasando Esperemos que todo sea bueno Pero que nada frene evidentemente Lo que aprendemos aquí Es evidentemente a tomarnos los lunes De una forma absolutamente diferente Y gracias a lo que aprendemos De nuestros invitados Como también lo hacemos con el reto líder Que cada semana nos plantea David Y que yo estoy seguro Que ya después de estas vacaciones Muchos de nuestros inspirados e inspiradas Esperaban David Pues sí, la verdad que primero de todo Dar las gracias a todos los que seguís El reto líder Porque es verdad que cuando lanzamos De vuelta el de septiembre Pues mucha gente Oye, qué ganas ya de volver con el reto líder Y de tener aquí esta Bueno, pues este hábito semanal De coger una idea de liderazgo Y ponerla en práctica Y bien, esta semana El reto líder trata justamente De valorar tu vida ¿Vale? Y la pregunta es muy sencilla Si tuvieras que darle Del 1 al 10 Una puntuación A tu vida ¿Qué número le darías? Y esta reflexión Que es muy sencilla Pero si profundizamos un poco Vemos que Oye, pues Lo normal debería ser No darle un 5 Sino lo normal debería ser Darle un 10 Decir, oye Estoy vivo Estoy contento Tengo Pues esto Si tienes la suerte De tener un trabajo Que te gusta Una familia Unos amigos Bueno, pues tienes Acceso a escuchar Lunes inspiradores Tienes un montón de cosas Y la reflexión es Oye Y si no es un 10 ¿Qué le faltaría A tu vida Para que sea un 10? Porque está claro Que vamos a liderar mejor A medida que Oye, nuestra Nuestra puntuación Sea un 10 Quiere decir Que estamos más contentos Y más motivados Así que esta semana Vamos a preguntarnos Del 1 al 10 Cómo puntuamos nuestra vida Y cuando Nos falte algo Pues bueno Ahí podemos empezar Luego a hacer un plan de acción Para que pronto Lleguemos al 10 Oye, que maravilla De reto líder De verdad O sea Vuelve los retos líderes De David Con muchas ganas Con ideas Sin duda Muy, muy creativas E inspiradoras Y que sin duda Nos hacen reflexionar Sobre también Pues qué tipo de vida Llevamos Dentro y fuera del trabajo Ya sabéis que Evidentemente Pues todo va de la mano Todo Al final Son muchas horas En las que dedicamos Absolutamente todo Y todo nos afecta A nuestra forma de ser Y es importante Pues hacer esa retrospectiva Personal Un poco Y ver exactamente Qué tipo De nota Le damos A nuestro día a día A nuestra Cuotidianidad Que evidentemente Pues hace que Pues vayamos Pues pensando En lo que nos depara El futuro Interesantísimo Este reto Líder David De verdad Gracias Porque es Sin duda No me extraña Que la gente Tenga ganas De seguir con todo ello Ya lo sabéis Poneros nota Pero primero Reflexionar Evidentemente Está claro Que lo importante Es que tengáis Un 10 Y si no Pues ya veréis Y pensar en el Por qué No tenéis Una vida de 10 Para entendernos El que yo creo Creo que sí Que tiene una vida De 10 Es nuestro invitado De hoy Alguien pues Que en este aspecto Es especialista En felicidad laboral Es conferenciante Internacional Es profesor Es autor Es gerente de sueños En AEIA Que es un nombre Que tiene pues Un porqué detrás En nada lo descubriremos Y también Es el autor De el que es Pues su libro más reciente Que es por fines lunes En este aspecto Pues un libro Que también invita A reflexionar Como todo lo que hacemos Y reflexionamos Aquí en Lunes Inspiradores Y nuestro invitado de hoy Es nada más Ni nada menos Que Pablo Claver ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola Muy buenos días Eduard y David Pues nada Pues muchísimas gracias Por la invitación A Lunes Inspiradores Y muy ilusionado Y motivado Con esta entrevista Fantástico Genial Nosotros encantados De que nos acompañes Y ahora pues Llega el momento De responder a esa pregunta Pues que también Evidentemente espero Y entiendo Que nuestros oyentes También hacía tiempo Que echaban de menos Y es Que es para ti un lunes Que supone para ti El primer día de la semana Pablo Pues mira Para mí un lunes Es un día maravilloso Un día muy especial Como bien has dicho Eduard Al principio Pues uno de mis libros Se titula Por fines lunes Y al final Me di cuenta De lo maravilloso Que pueden ser Todos los lunes Igual que los martes Miércoles Los jueves Viernes Y sábados Y domingos Porque si lo pensamos bien Y me gustaría Que pensarais vosotros Y todos los escuchantes Todos los oyentes ¿Sabéis cuántos lunes De vuestra vida Os vais a levantar Para ir a trabajar? Yo un día Hace ya muchos años Cogí la calculadora Y cerca de 3.000 lunes Vamos a trabajar Y entonces Pues que sea un maravilloso día Depende de nosotros Y la verdad Que es llamar la atención Pues para que todos Puedan disfrutar Los lunes Que es una cuestión De actitud Genial Maravilloso Yo creo que ha quedado Muy representativo Por alguien Que como decíamos Tiene un libro Que es por fines lunes Un libro del que Pues sin duda Hablaremos Pero como siempre antes Empezamos por esos inicios Por Ya te digo Aquí Hablamos con nuestros invitados Y sabemos incluso Pues Qué eran O qué querían ser Cuando eran pequeñitos Qué tipo de educación Recibieron ¿Verdad David? Efectivamente Vamos a hablar Pablo un poco De tus inicios Pero antes Déjame contar la anécdota Yo a Pablo le conocí Pues yo no sé Ya a Pablo Hará por lo menos Dos o tres años ¿No? Y Y además fue muy curioso Porque un amigo En común nos dijo Bueno Tomando un café Me dice Oye Tú tienes que conocer a Pablo O sea Os tenéis que conocer Porque Porque habláis de De lo mismo Y estáis muy alineados Y claro Yo no sabía en ese momento Que él tenía el libro Por fines lunes Y bueno Afortunadamente nos pudimos conocer Que él en ese momento Volvía de 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 Colombia Y yo tengo que decir Que para mí Pablo representa Pues Esa figura De la persona Pues que quiere liderar Desde un punto de vista Pues positivo De generar experiencias En su equipo Y Nada Ahora nos contará él Pero vamos a hablar Pablo De De cómo empezaste Cuéntanos un poco La Tu formación inicial Y me interesa Y me interesa También un poco Ver El tipo de educación Y sobre todo Los valores Que te dieron Tus padres Cuando pequeño Vosotros sois varios hermanos Además Cuéntanos Cuéntanos un poco El tipo de educación Que os dieron Pues Pues mirar La La educación Y los orígenes Pues es una Educación Muy Pues de la España De De los años 70 Hijo De una familia Numerosa Somos siete hermanos Yo soy el del medio Familia Bueno Mi padre Era Coronel Del ejército Pues militar Mi madre Bueno Pues dedicada A sus hijos Siempre Bueno Pues unos Unos valores Pues bastante Serios De rectitud También De diversión Como no podía ser De otra manera Al ser Al ser tantos Pero por encima De todo Estaban los Los estudios O sea Cuántas veces Habré yo oído A mi padre Que la mejor herencia Que nos podía dejar Era una carrera Universitaria Y a partir de ahí Sí que comentar Que no tengo Un ADN Digamos Pues como decía Mi padre Funcionario Y no venía De una familia De emprendedores Pero muy jovencito A los nueve años En el rastro de Madrid Junto con mi hermano El quinto Javier Que ha sido Y sigue siendo Mi socio En este viaje En esta aventura Empresarial Pues a los nueve años Empezamos a Montamos un puesto De vender Cromos Cromos de fútbol En el rastro de Madrid Y a partir de ahí Yo creo que no ha habido Un año Que no hayamos hecho Pues algún Empezamos pues Con pequeños negocios De vender gusanos De seda Collares Cazadoras Bueno Hacíamos Montábamos Puestos De comida En el circuito Del Jarama A las afueras De Madrid Pues en los grandes Premios de motos Y de automovilismo Y poquito a poco Bueno pues hasta que Ya terminé La carrera Yo soy licenciado En gestión comercial Y marketing Por ESIC Y como no podía ser De otra manera Pues prácticamente Terminé Y me fui al notario A montar Mi primera empresa Que era Una empresa De investigación De mercados De publicidad Muy alineada Con lo que Yo había estudiado Y bueno Y siempre Pues empezando Empezando Desde abajo Sin dinero En la cuenta corriente Pero poniéndole Pues muchas ganas Y sobre todo Mucho trato humano A todo lo que hacíamos Pues bueno Pues hemos sido capaces De seguir esta aventura De pasarlo muy bien Y de crear De crear Bueno pues Felicidad Por decirlo de alguna manera En muchísimas familias Pablo ¿Y qué ocurrió Con esta empresa? O sea La vendiste Al final Cambiasteis de proyecto Cuéntanos Y luego Sí, sí David Mira La empresa empezó Como muchas empresas Y los emprendedores Pues con muchas ganas De hacer funcionar Pues en este caso Eran investigaciones De mercado Pues de que la De que la empresa Empezara a facturar Y de disfrutar mucho Por los primeros clientes Las primeras personas Que contratábamos Y eso Pero poquito a poco Sin saber muy bien Por qué Una de mis grandes pasiones Pues es la La formación La capacitación Y entonces Pues con 24 años Pues empecé A impartir Conferencias Y talleres Pues para Sobre todo Pues empecé Impartiendo seminarios De atención telefónica De gestión De quejas Y reclamaciones En formato abierto Y en company Y sin darme cuenta Pues el tema De la formación Se nos disparó Muchísimo Y pues de 1994 Hasta el año 2006 Pues abrimos Una sede En Portugal Con oficina En Lisboa Y en Oporto Bueno llegó un momento Que éramos Más de ciento y pico Personas En la península Ibérica Más de 150 Colaboradores Contratados Y una empresa Francesa Se fijó en nosotros Que cotizaba En bolsa En el sector De la formación Ejecutiva Y nos adquirió La verdad Que pues yo tenía 38 39 años No tenía pensado Vender Ni mi hermano Tampoco Pero bueno Estuvimos un año Dándole vueltas Y al final Vendimos la organización Y en mi caso Continué Otros seis años Como country manager De España Y Portugal Y bueno Y luego hablaremos Pero la empresa Era Y sigue siendo Muy feliz Aquí es Bueno Es interesante También hablar De este momento Como emprendedor Al vender tu compañía Porque es una empresa Pues que Que tú has montado Desde cero Pero luego Seguiste seis años ¿Cómo fue esta vivencia? Que es muy común Pues que Personas que han emprendido Al final Cuando se encuentran En una gran organización Pues se acaban Un poco frustradas Y prefieren irse No sé si en tu caso Pues te permitieron Mantener esa cultura Que ya tenías Pues de cuidar a la gente De motivar a las personas Cuéntanos Cómo fue todo esto Pues la verdad Que casó muy bien Casó Sí que es verdad Cuando tomamos La decisión De vender Que como te digo Fue un proceso De deshojar Una margarita Muy grande Fue un proceso largo Pero una vez Que ya decidimos Integrarnos Pues sí que es verdad Que hablamos De continuar Ellos nos decían Entre cuatro y seis años Y yo estuve seis años Yo tenía muchísima Pero muchísima Empatía Con el dueño Con el presidente De Demos Group Con el señor Demar La verdad Que él era un francés Con una historia Muy parecida a la mía Y congeniamos muy bien Con lo cual A mí me dejaron Esos seis años Pues seguir Con todos los temas Culturales Y incluso Lo que hicimos Es exportar Vamos a llamarlo De alguna manera Nuestro plan de felicidad De experiencia De empleado En esa época Lo pudimos exportar A las diferentes Empresas Del grupo Sí que es cierto Que bueno Pues igual que ahora Nos tocó A los tres años De integrarnos En el grupo Demos Pues nos vino Una gran crisis Que nos afectó Muchísimo Pero que también Nos demostró Que apostándole A lo humano A las experiencias Humanas Pues por muchas Crisis que nos vengan Aunque teníamos Días Incluso meses Pues un poquito El ánimo Más bajo Porque estábamos Cayendo mucho En ventas Pero las cosas Las hacíamos De una manera Que todavía Pues disfrutábamos Mucho Y todas las decisiones Que tomábamos Pues eran muy bien Entendidas Tanto por las Por mis compañeros Como por las personas De la matriz Y la verdad Que ha sido Toda una experiencia Y muchas veces Me han preguntado Si me dolió O no me dolió Vender la organización Y en absoluto Sí que es verdad Que es un hijo Es algo que has creado Pero yo fui Muy consciente Cuando tomé La decisión Y también Agradezco Que a partir de ahí Bueno pues me pude Reinventar Y dedicarme A lo que me dedico Ahora Que tampoco Que tampoco Está nada mal Y me ha permitido Bueno pues seguir Con esta filosofía De vida De apostarle a lo humano Que lo que haces Ahora A ella Ahora nos contarás Pero ya está muy relacionado Con lo que hacías Al final es Es ayudar A que las personas Den lo mejor de sí Estén motivadas Estén contentas Y hay un tema Fíjate Que yo pues Tengo la suerte De haber compartido contigo Varios momentos Y charlas Y yo creo que Fíjate Que tú eres una persona Que ya de forma natural Tienes esa habilidad De conseguir conectar Con las personas De conseguir Pues que Que la gente se motive Que esté enganchada No sé Ahora tú nos contarás Pero yo es la sensación Que tengo Yo por ejemplo En mi caso Pues he tenido que Trabajar mucho En mí mismo Pues desde estudiar Muchas cosas De todo Vamos Desde programación Eurolingüística Literazgo O sea Siempre con Con ganas de aprender Porque no Considero que no me sale De forma natural O sin esforzarme Esa habilidad De comunicación En cambio Yo creo que tú Si la tienes Fíjate que tú contabas Que en tu compañía En todos los años Estos Fueron pues Más de 10 años Solo se fue una persona Porque se tenía Que se iba a vivir A otro país O sea Todo el mundo Se quedó en la empresa Cuéntanos esto ¿Tú crees que es algo Que tenías natural Ya de pequeñito O lo has ido desarrollando? Yo sé que tú también Has estudiado muchos temas Para mejorar Pero cuéntanos Tu punto de vista Pues mira Yo creo que Que en principio Sí que puede ser algo Natural para mí También pues yo creo Que por la formación Que me dieron en casa Y por los valores De respeto De educación De utilizar un lenguaje Muy positivo De fijarnos más En lo bueno Que en lo malo Bueno pues todo Digamos ese humanismo Pues lo he llevado A todas las organizaciones Que he creado Y he dirigido Y entonces pues sí Pues siempre hemos Presumido Con mucha humildad De que Rotación voluntaria Pues es que no hemos tenido Prácticamente Pues no teníamos Y quitando esta persona Que se casó Con un chico de Pamplona Y se nos fue Pues el resto El resto No ha habido Muchas salidas voluntarias Pero también mira Cuando en el año 2013 Escribí mi primer libro Yo también puedo emprender Me pasó una cosa Muy curiosa Porque en ese libro Pues aparece la palabra Felicidad Cerca de Más de 200 veces Y entonces pues Casi fue inmediato Pues escribir El de por fines lunes Amo trabajar Y luego Empresas felices El secreto está en lo humano Y especializarme En lo que es la felicidad Contando mi historia Nunca he leído Un libro De felicidad Como tal Pues para tener Un poquito De genuinidad De originalidad En lo que cuento Pero al final Sí que Aparte de que Como me decías Pueda venir un poquito Por genética Por otro lado He aprendido Ya como tú Pues muchas técnicas Ya cuando he montado AIA Que es la consultora De felicidad Organizacional Que son las vocales De alegría Que Eduard Quería descubrir De ahí viene AIA De las vocales De alegría Pues al final Ya con un equipo De psicólogos De coach Empezamos pues A investigar Bueno pues Que Por qué los seres humanos No somos felices Del todo Tanto en nuestros hogares Como en nuestras empresas Investigamos Qué nos hace felices Y creamos Bueno pues Un poco Alguna especie De decálogo Para practicar La felicidad Y lo que sí Que es verdad David Yo creo que La felicidad Hay que practicarla O sea Esto no te puedes Conformar Con tener mal genio Con utilizar Un vocabulario negativo Con enfadarte Etcétera Porque si Empezamos Y gracias a Dios En los últimos 30 años Tenemos tantas herramientas Que nos ofrece La psicología positiva La programación Neurolingüística La neurociencia Como para no practicarlo Entonces yo ahora Me he vuelto un fan En mi propio cuerpo De crearme revoluciones Pues para cambiar comportamientos Creencias Hábitos Y disfrutar mucho más Y entonces lo que estoy Pues intentando Es en que las organizaciones Se preocupen mucho De que De que todos sus equipos Cambien Y sobre todo Los líderes Como tú decías Tú David Pues has tenido que Vamos a decir Pues que estudiar Y ser disciplinado Y esforzarte Pues a lo mejor Pues para ser más empático Para fijarte en lo positivo Para ser más agradecido Para fijarte en lo bueno Y es que Esto hay muchas veces Que nos lo tienen que decir Y enseñar Porque es que No naces con A lo mejor con esto A mi padre Nadie le explicó Cómo no quejarse Cómo tener un cerebro Que ponga el foco En lo positivo Cómo agradecer Hablando con el corazón Cómo perdonar O sea todas estas cosas Que ahora la ciencia Nos dice Que todo esto Está relacionado Directamente Con nuestra felicidad Lo podemos practicar Entonces yo me paso Tanto en mi vida O sea en mi hogar Yo tengo una casa Que se llama La Solana Feliz Cuando vengáis Edward y David Por Madrid Invitados a mi casa Aquí hacemos Todos los meses Un taller de felicidad Un sábado Completo Para parejas Para enseñarles O más que enseñar Compartir Cómo en mi hogar Con mi esposa Con mis hijos Practicamos la felicidad Porque esto no es gratis Esto de verdad Que es como ir al gimnasio Y estoy seguro Que David Tú también todos los días Vas a tu gimnasio De bienestar mental Y lo practicas Y en las empresas Pues hacemos Adaptado a la empresa Pero también Les llevamos Todas las técnicas Para que se pueda practicar Y que florezcan Pues todos Los factores Que pueden hacer felices A los equipos de trabajo Dentro de De esas ocho horas Que están trabajando Entonces esto Una parte es genética Pero también De verdad Igual que tú Me lo he currado Y me lo sigo currando Yo por ejemplo Hice todo un programa Para estar 21 días seguidos Sin quejarme Que eso tiene Que tiene su mérito Tardé casi 150 días En conseguir Los 21 días Y me ha cambiado la vida Ya he reducido La queja Un 95% Pues imagínate Si en las organizaciones En nuestros hogares Todos pasaran Por un programa De deshabituarte A algo tan cotidiano Como es el quejarte Pues sería Sería maravilloso Exacto Fíjate Este fue uno De los retos líderes Que habíamos planteado Una semana entera Sin quejarte Porque es tan importante Al final Cómo ves el mundo Y cómo lo percibes Fíjate Hay uno de los retos líderes Que generó Un poco de polémica Me gustaría conocer Tu opinión Es un poco Esa ley del espejo Que yo decía Oye al final Si lo que tú ves En el mundo Lo positivo Es un reflejo De lo que tienes dentro Y lo negativo También Lo que pasa es que Está expresado De otra forma Pero es un reflejo Y hubo gente Que se molestó Me dijo Oye esto no Esto no es así Lo negativo No es mío Y digo bueno Yo creo que todos Tenemos cosas buenas Y malas ¿Tú cómo ves esto? O sea ¿Crees que lo que vemos En parte es un reflejo De lo que somos? ¿Cuál es tu opinión? A ver Si Yo Yo creo que Por la neuroplasticidad Del cerebro Al final Que todos son Digamos Desde que nacemos Y es un poco Algo genético Que el cerebro Y esto sí que está estudiado No me quiero extender mucho Pero está estudiado Por la Digamos Que tenemos los seres humanos Un sesgo negativo Y un poco Por el tema De sobrevivir De la supervivencia De nuestros antepasados Hace miles de años Pues quizá Hemos puesto Más el foco Pues en lo negativo En la prevención En los miedos En el futuro En lo que nos puede pasar Para prevenirlo Y todo eso Digamos que También por la neuroplasticidad Del cerebro Pues lo podemos corregir Porque sí que creo Que si nosotros Preparamos a nuestro cerebro Y yo intento prepararlo Esta mañana Pues he hecho mi diario De cosas positivas Y agradecimientos He hecho un poquito De meditación Digamos que si preparamos En ese gimnasio De practicar la felicidad Todos los días A desarrollar Digamos Pues toda la parte Positiva De nuestra vida De lo que tenemos De valorar Bueno Es que me extendería mucho ¿No? Pero de poner el foco En lo positivo La verdad Que nos va a preparar Mucho mejor Cuando nos vengan Pues las emociones Negativas Las malas noticias El miedo La tristecia Pues ahora Con la que nos está cayendo Con el COVID Y la pandemia Pues sería Vamos Yo he sufrido He llorado Me he solidarizado Gracias a Dios Pues no me ha afectado Directamente Pero sí que Pues de cierta manera Ya muchos allegados Pues están Están afectados Entonces bueno Creo Sinceramente Que si ponemos el foco En lo positivo Podemos manejar mejor De una manera Más genuina Y natural Las emociones negativas ¿No? Viviéndolas Pues eso Con naturalidad Porque están ahí Y desgracias Y malas noticias Y personas Que se van a ir Pues nos va a pasar Lo vamos a vivir ¿No? Pero un poco Bueno pues no vivirlo Ni en exceso Ni en defecto Y siempre pues Creo que Mira otra de los retos No sé si lo tienes Como reto líder Pero este lo hice En Colombia Igual que el de El de No quejarme Fue el de El de no leer Malas noticias Esto empecé Hace tres años A A no escuchar Ni leer Ni ver malas noticias Y también me cambió Un poco Bueno pues el Fijarme más En lo bueno ¿No? Y entonces Bueno como Soy un convencido De que si practicamos El día a día Que hay muchísimas herramientas Yo manejamos Hasta 120 técnicas Y herramientas Diferentes O sea Que esto es un gimnasio Muy amplio El cual podemos Escoger poquito a poco Bueno pues Que técnicas O herramientas Queremos utilizar Pero Casi todo está basado En poner el foco En lo positivo Que bueno Pues mira Este de De no mirar Las noticias No lo había planteado Pero es algo Que yo también hago Porque también Creo que fue en 2009 Estando en Boston En un programa Nos pasaron En un Como dos minutos Un vídeo De todo Como era un Telenoticias Y claro Al final Necesitan estimular Lo negativo Para que tú te enganches Y quieras seguir mirando Las noticias Y desde entonces Que no las Que no las miro Por lo mismo Cuando quiero leer algo Lo busco en internet Oye cuéntanos sobre A.E.I. Un poco ¿Qué hacéis? Y también Al final tú ves Muchas compañías Tanto en España Como en Colombia Y en otros mercados Si se te ocurre Alguna De las prácticas Que recomendarías A las empresas Y también me interesa mucho Las prácticas personales Oye A los A los Nuestros Inspirados E inspiradas Que nos siguen Cada mes Y que somos ya Una comunidad Pues muy grande ¿Qué les aconsejas Para que sean Más felices En su día a día Sobre todo En el entorno Profesional? Vale Perfecto Pues mira Estas tres Te las voy Contestando En un poquito Mira En A.E.I. Lo que hacemos Es partir de una situación Que nos dice Y que eso Pues es real Un poco Todos los estudios Nos dicen Que hay una desconexión Entre lo que La organización Ofrece Y la percepción De lo que el empleado Recibe Entonces Pues digamos Tú hablas con los CEOs Y igual que tú hablas Con muchos Yo también Procuro todas las semanas Pues desayunar Almorzar O ahora virtualmente Tomarme el café Con un CEO Y normalmente los CEOs Pues dicen Que les damos de todo ¿No? Que haces todo lo posible Pues porque las cosas Pues tengan buenos salarios Buenas condiciones Etcétera Les damos de todo Y luego hablas Con los empleados Y te dice Que hay presión Que son números Que no se acuerdan De ellos Y entonces Un poquito En A.E.I. Lo que intentamos Es Es el reconectar O conectar Otra vez A Al equipo directivo A la organización Con sus empleados Y lo que hacemos Es poniendo el foco Normalmente Los CEOs Ponen el foco En lo extrínseco Y muchas veces Se creen Que con un buen salario Ahora flexibilizando Los horarios Siempre dando cosas Pero digamos Más extrínsecas Van a solucionarlo Y nosotros les decimos Que ahora Y ahora más que nunca Con el COVID Con este nuevo buca Con esta crisis Donde le tenemos Que poner el foco Es en lo intrínseco Y un poco Queremos reconectar A los comités De dirección Con sus equipos A través de retos Y a través de experiencias Intrínsecas A través de Que se conozcan más De fomentar el lado humano De que haya vínculos Personales Claro que sí Con tus compañeros Tanto los más directos Como los menos directos Conectar a través De las emociones positivas Como son los agradecimientos La solidaridad Las celebraciones El compartir Luego también Trabajamos mucho En enseñarles A conectar Pues a través Del bienestar Tanto físico Como mental Todo lo que una organización Podemos hacer Por el bienestar físico Y mental Y luego A los líderes Con mucha humildad Decirles Cuáles son los factores O las claves Que tiene que tener El líder del siglo XXI A través del humanismo A través de hacer Que sus equipos Trabajen con sentido Con propósito Que ahora Todo el mundo Yo creo que ha encontrado Un sentido a su trabajo Todos son importantes El COVID nos ha hecho ver De una manera visible Muchos puestos Que eran invisibles Y todo esto Pues más o menos A que a mí me encanta Y esto lo hacía innato Y ahora ya lo hago Con conciencia Es que los líderes Pues hagan Que sus equipos Trabajen en lo que son buenos En flow Pues sacándoles De la zona de confort Y poniéndoles retos Y entonces bueno Pues un poco esto Lo hacemos en AIA Pues diseñando Diseñando Todo este tipo De actividades Y de planes Pero en el centro Del diseño Ponemos a los empleados No nosotros Como consultores Sino ellos Facilitando nosotros Las sesiones Y así bueno Pues hemos conseguido Y hombre No me voy a hacer publicidad Pero tenemos ahora mismo Siete, ocho proyectos En marcha Donde poniendo el foco A lo intrínseco Pues están transformando Las compañías Y saliendo mejor De este buque Y de esta crisis Y luego bueno Yo practico la felicidad Como os decía Desde que me levanto Pues intento sintonizar Con mi canal positivo Entonces utilizo muchísimo La cartelería Las frases empoderantes Los cartelitos Sigo muchas técnicas Pues de Martin Seliman De Talvin Sahar De todos estos Y entonces Consejos que me decías Para personales Para todas las personas Que nos estén Escuchando Pues cada uno Que se vaya Pues siguiendo tus retos Que también los he seguido David Querido David Pues que se vayan Vayan poniéndose retos Pero sobre todo Que lo practiquen Si es que esto No vale de nada Si no lo llevas A la realidad Esto tenemos que ser Capaces de replicarlo Y de hacerlo Porque Y a mí muchas veces Mirar para nosotros En los talleres Y con estos podcast Y en los cursos Puedes sensibilizar Y puedes enseñar Pero lo que tenemos Que conseguir Es que la gente Lo practique Que ya depende De cada uno Para que luego Ellos sean capaces De enseñarlo Yo en todos mis cursos Y en mis talleres Yo trabajo Un curso Que es arquitecto De nuestra felicidad Para líderes Y otro arquitecto De nuestra felicidad Para todos los trabajadores Y al final Yo doy por terminado El curso Cuando tú eres capaz De enseñar a alguien La técnica De los 21 días Para no quejarte Le puedes enseñar A alguien Que haga su diario De cosas positivas Y agradecimientos Le puedes enseñar A alguien Un par de técnicas De mindfulness Le puedes enseñar A alguien Como liberarse De los pensamientos Negativos Cuando le llegan Porque eso quiere decir Que lo has vivido O sea Yo no soy psicólogo No soy coach Mi equipo sí Pero todo Lo intento practicar yo O con mi equipo Y es que te vienes arriba Y por eso yo puedo salir A un escenario O ahora por Zoom Y tener miles de personas Porque yo cuando lo hablo Es que lo he vivido Ahora a las 10 Por ejemplo Estoy impartiendo mucho Una conferencia Que es muy activa Que es aprendiendo A ser más felices En la adversidad He escogido 10 técnicas Y herramientas Que nos pueden activar Todos esos factores intrínsecos Para ser más felices Pero todas las que cuento Las vivo todos los días Están dentro de ese gimnasio De la felicidad Que practico Entonces animar mucho A todas las personas Que nos escuchen A que bien Con tus retos Con los míos Con lo que sea Pero que lo practiquen Porque si no lo practicas Pues oye Pues es un buen libro Es una buena conferencia Pero no tiene ningún impacto Sí Yo creo que tienes ahí Has dado la clave Que al final Los conceptos Pues oye Más o menos Todos los podemos intuir O haber escuchado Pero luego la clave Está en practicarlo Yo lo que has dicho Yo voy a contar Yo desde el año 2004 Escribo las cosas Que estoy agradecido Y es un Al final me lleva Es que a veces son Ni cinco minutos A veces en dos minutos Ya lo he escrito Pero claro El hecho de cada día Tener esos dos Cinco minutos En que te pones a pensar Sobre cosas Que estás agradecido Cambia tu forma de ser Y mirar que no cuesta nada Pero tampoco conozco A tanta gente Que lo haga Hay muchas personas Que lo conocen Pero no se paran a hacerlo Y creo que ahí está la clave Pues exacto Pues bueno Ya tú y yo Que estamos muy alineados Yo también lo Lo hago Pero Pero también Desde ahí Es rarísimo Yo en casi todas Las organizaciones Que voy Les regalamos Unas agenditas Que se llama Diario de cosas positivas Y agradecimientos Donde les explicamos Cómo utilizarlo Y también les explicamos Cómo utilizarlo Para Para que apunten Las cosas que les ponen De mal genio En mal humor Para que sean conscientes De esas cosas Y las puedan trabajar Pues para liberarse De ellas Entonces De verdad Que se puede Se puede practicar Practicar Porque si no No vale de nada E incluso mira Como me decías Alguna cosa que he visto En organizaciones Esto Esto lo Lo aprendí en Colombia Y sé que lo hacen En otra serie de empresas Y aquí en España Ya conozco Como 10 empresas Porque he colaborado Con ellas Y que lo hacen Es que tengan Un diario De cosas positivas Colectivo ¿No? Un poco El ser humano Si tenemos 9 cosas buenas Dentro de la organización Y una mala Por ese sesgo negativo Vamos a poner el foco En la mala Entonces aquí sería Irnos ahora A una papelería Comprar un blog Gigante Y ponerlo A la entrada y salida De nuestra oficina De nuestra organización Para que libremente Todo el mundo Pues escriba Dibuje O pegue una fotografía De cosas positivas De cosas positivas Que le pasan a él Tanto en el trabajo Como fuera de él Y verás que todo eso Pues se puede empezar A contagiar Entonces el tener Un diario De cosas positivas Colectivo En una organización Es algo muy barato Y que puede empezar A hacer que entrenemos Ese circuito De pensamientos positivos De las cosas buenas Que nos pasan En nuestra empresa Qué bueno Oye pues nos quedamos Con esta idea En Cibercic lo hacemos Pero sin escribirlo Que cada semana Que además Lo hablamos contigo Hacemos esa reunión En que a cada persona Se le pide Que diga una cosa positiva Que le haya pasado En la vida O en el trabajo Y quieras que no Es que al final Cambia tu estado de ánimo Cuando empiezas a escuchar Oye Cosas buenas Que pasan a tu alrededor Y que tú las compartes Pues ayuda en general Pues nada Oye Estamos ya terminando Pablo Yo me quedaría hablando Contigo una hora más Pero nos queda Una última pregunta Y es A ti ¿Qué o quién Te inspira? Pues a ver A mí A mí ha habido Personas Personas así Muy conocidas Que me pueden haber inspirado Pero que casi no los diría Son los gurús Más conocidos Pero luego son personas Muy de De mi día a día Una de ellas Es mi Mi cuñada Nuria Vilanova Que es también También de De Barcelona Como Como vosotros Que me ha apoyado Durante muchos años Luego me inspira mucho La sonrisa De mi esposa De Ana Ibis Ella genéticamente Ella es cubana Y tiene una sonrisa Que me inspira mucho Y también la sonrisa De Luis Pita Que también le conoces David Señor Que le escribió Yo creo Si no ha estado En un podcast De estos Tiene Tiene que estar Le tenemos que traer Eduardo Porque Luis Es un Un más Sí Yo creo que es un crack Y él también Pues me ha inspirado Me ha inspirado mucho Lo digo por decir Tres personas Pues del común Anónimas Y corrientes Pero que Tanto Nuria Como mi mujer Ana Ibis Como Luis Pita Pues me han inspirado Mucho Fantástico Oye pues nos quedamos Con estas Con estas ideas Y agradecerte Muchísimo El tiempo Yo creo que nos queda Nos queda otro capítulo Más adelante Para que nos sigas Contando No hemos hablado De Colombia Que tú has pasado Unos cuantos años Y de toda tu experiencia En toda Latinoamérica Y hablaremos Hablaremos otro día De De ello Así que nada Darte las gracias Por tu tiempo Y sobre todo Por la actitud Que tienes Pues con todo el mundo Que te rodea Que siempre es positiva Y de construir Y hacen falta Más personas como tú Que quieran crear Empresas Y formas de trabajar Pues que Que nos permitan Crecer Ir más allá Y no Pues bueno Como vemos muchas personas Pues oye Pues disgustadas O que no están contentas Con su trabajo Yo creo que Que vuestro esfuerzo Vale la pena En este sentido Para cambiar La La personalidad Percepción Y a todos los Inspirados e inspiradas Muchísimas gracias Por estar aquí Cada vez somos más Ya somos miles de personas Eduard Que esto no para Así que os animamos A que sigáis hablando De Lunes Inspiradores Que nos recomendéis A quien queréis escuchar Y sobre todo También que os suscribáis Y nos deis like Que sabéis que esto A los algoritmos Nos ayuda Y hace que cada vez Más personas Pues conozcan Lunes Inspiradoras Conozcan a A invitados Tan interesantes Como Pablo Y sobre todo Empecemos la semana Con un poquito más De ilusión Y con ganas Desde luego Y es que es de lo que se trata Ya no solo de Pues terminar Cada capítulo Con esa sonrisa Que nos deja Hoy yo creo que Nuestro invitado Nos ha inspirado Más que nunca Creo que es la forma Ya en esta tercera semana De quinta temporada De ya cinco años De ya cinco años De Lunes Inspiradores Madre mía Para seguir con fuerza Con todo lo que nos depara Con toda la ilusión Que tenemos Todas esas energías Más que renovadas Y esa felicidad Que también queremos Transmitir a los algoritmos Que me ha encantado eso David Eso vamos a hacer felices A los algoritmos Venga va Que llegue esto A todas las Al mayor número De orejas posible Que es Lunes Inspiradores Ya sabéis que nos encontráis En todas las plataformas Habidas y por haber En iVoox En Spotify iTunes En Spreaker Y claro Evidentemente Contamos con vuestras opiniones En redes sociales Sois muchos ya Los que pues nos Dáis vuestro parecer Algo que hace Que evidentemente Hace que este podcast Crezca día a día Ya no solo En mejorar Y en traer A los mejores invitados E invitadas Sino también Pues obviamente En crecer en comunidad De inspiradas E inspirados Pablo Caber Gracias Y muchísima suerte A vosotros Muchísimas gracias Y feliz semana Gracias Igualmente Y evidentemente Para todos Ya sabéis Que esto es Pues sí Lo estáis oyendo Ahora mismo En vuestras cabezas Lunes Inspiradores Quinta temporada Gracias a todos Suscríbete A nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos En Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores